Con 21 años de edad y cerca de 15 dedicados al fútbol, el rioneguero Juan Pablo Otálvaro hace parte del equipo de la casa Aguilas Doradas, conjunto con el que ya ha podido convertir dos goles a nivel profesional, uno a Santa Fe del local y otro en el Polideportivo Sur de Envigado. Empecé acá en el municipio de Rionegro, en la escuela de forjadores, estuve casi 8 o 9 años acá en la institución, luego pasé al Deportivo Rionegro, en el que es un momento de Leones, y luego tuve la posibilidad de ir al Atlético Nacional dos años. Ya gracias a Dios estoy acá otra vez en el municipio representando a Rionegro Águila. Desde los 6, 7 años vengo jugando al fútbol, entrenando, soy ya acá en el municipio de Rionegro, vivo en la quebrada arriba. Yo juego de volante 10, o volante por un lado, creo que soy inteligente, rápido, me gusta gambetear, meter pases de gol, hacer paredes. Un saludo más que todo a los jóvenes rionegreros, que hay muchos, demasiado talento, entrenando en las escuelas, a que sigan luchando por sus sueños, que nada es imposible, que si siguen con disciplina, con esfuerzo, en cualquier momento van a ver los resultados de eso. Este futbolista, que debutó hace aproximadamente dos años contra Millonarios, afirma que conoce muchas ciudades gracias al fútbol, y que casualmente cuando él está en el campo, el equipo consigue buenos resultados, además de que seguirá sacando la cara por el municipio cada vez que le den la oportunidad de entrar a la cancha.